Este domingo 2 de junio será un gran día, un día grande para nuestra tierra, porque todas y todos decidiremos lo que queremos para ella. Vamos, y que el presente y futuro se defina con tu voto. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.